Bienvenidos, vamos a conversar sobre dos herramientas fundamentales que nos ayudarán a conocer y entender nuestro segmento de clientes en el marco de la creación y desarrollo de un negocio y cómo a través de estas podemos mejorar nuestras estrategias de marketing y son el mapa de empatía y el buyer persona. El mapa de empatía es una herramienta visual que nos permite comprender mejor a nuestra audiencia al ponernos en sus zapatos. Es un diagrama de seis secciones que representan distintos aspectos de la vida y las emociones de nuestros clientes potenciales. Por ejemplo, qué piensa y siente, qué ve, qué dice y qué hace, qué oye, sus esfuerzos que son sus dolores y sus ganancias que representan sus expectativas. Para desarrollar un mapa de empatía necesitamos investigar y recopilar información sobre nuestro público objetivo. Esto incluye sus necesidades, sus deseos, sus miedos, frustraciones, entre otros que consideremos relevantes. Ahora bien, ¿cómo crees que se sienten nuestros clientes cuando interactúan con nuestro producto o servicio? Imaginemos que estamos creando un mapa para una empresa de tecnología que vende dispositivos para el hogar. En una sección del mapa podríamos explorar cómo se sienten los clientes cuando intentan configurar un nuevo dispositivo y encuentran dificultades. Quizás frustración, confusión o incertidumbre. Un buyer persona es un perfil semificticio que representa o reúne características en común de nuestros potenciales clientes. Está basado en datos reales y nos ayuda a entender mejor quiénes son nuestros clientes y qué necesitan. Necesitamos investigar a fondo nuestro público objetivo. Esto implica analizar datos demográficos, comportamientos de compra e intereses. Al crear un buyer persona podemos identificar patrones de comportamiento, preferencias y motivaciones que nos ayudan a adaptar nuestras estrategias de marketing de manera más efectiva. Esto nos permite ahorrar tiempo y recursos al dirigirnos de manera más precisa a las personas que están más interesadas en lo que ofrecemos. Siguiendo con nuestro ejemplo de la empresa de tecnología, podríamos tener un buyer persona llamado Lucía, una madre ocupada de 35 años que trabaja tiempo completo y tiene dos hijos en la escuela primaria. A ella le gusta mantenerse al tanto de las últimas tecnologías, pero valora especialmente la facilidad de uso y la accesibilidad. Su principal desafío es encontrar tiempo para realizar tareas domésticas y organizar sus actividades familiares, por lo que busca soluciones que simplifiquen su vida diaria. En resumen, el mapa de empatía y el buyer persona son herramientas poderosas que nos ayudan a entender mejor a nuestra audiencia y adaptar nuestras estrategias de marketing para satisfacer sus necesidades. Al incorporar este conocimiento en nuestras estrategias de marketing podemos construir relaciones más sólidas y duraderas con nuestra audiencia. Recuerda, cuanto mejor entendamos a nuestros clientes, mejor podremos servirles.